He, el que man, humo está yo de bote yeh Yo moroso banta, en el boitejón He, he He, he Hey habaña ha, hayan no hayan pusano guiúma da Kame gusanuma lejarihan guiúma guiúmaa Lejarihan guiúma guiúmaa He, he, if youく no hayan pusano guiúmaa Kame gusanuma lejarihan guiúmaa guiúmaa Lejarihan guiúma guiúmaa He, he He... Ti noibá gá temmaa Uwateda habu á mano Uwateda habu á mano Bungui um baba in derabanan Yeah, jou theI yang Marseli din e Matthara Uwateda humada gúdepa ga mama Uwateda humada gúdepga mamaa Habudu hama hachua gunyana Kamba le hagi eka gudubana Mafaidira bebitani gajanu hanuagun Hayanu hanuagun Kafidu bobo mabayanu habana Kamegebe gubun bachua gubana Bachua gubana Bachua gubana Ay habanya haa hayanu hayanusanogu umada Kamegusanuma leharia gubaigunogu maa Leharia gubaigunogu maa Leharia gubaigunogu maa Leharia gubaigunogu maa Elkima Khoseli khoseli nin Nabugua mafiye na haugun Ni abaiipana tunigiba Te bugamama no munada Te bugamama no munada Khoseli khoseli nin Nabugua mafiye na haugun Ni abaiipana tunigiba Te bugamama no munada Anya habum hagiye memea lugu wabu Logubu ingiyubaba na finyera Ligie uniku ni panalu usunada Ligie uniku ni panalu usunada Jera humada Gibetinya Uribatinya Dabai bakusuma di ba Idisaba Hayanu habadibu dalemani ba Ay habanya haa hayanu hayanusanogu umada Kimmebusa no maa le hayari an его yuno gumulin Leganian gupųigiu man Hay habanya haa hayanu hayanusanogu umada Kkam dumulin Le hayari an gupai gnu guma Le hayari an gupain gnu guma Lesay an gupai gnu guma Ey yo Kike Man Ey yo Selecta Gucci Ey yo Plashi Ey yo DJ Roro Subo de Bali, Dio Man Ey yo Selecta Beto, ya tu sabes que la que, you know what I'm saying DJ Mauricio, lo me que te hagas con su no cotigue Catch your record Cali 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 Cali